Gracias. 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 Hola, hola, bienvenido a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? Muy bien. Me sigo asustando. Todavía es de día allá donde Oscar. Sí, todavía es de día. ¿Qué horas son ahí? Siete con dos minutos. Siete con dos. Ok, ok. 7.02. It's ok. Pero allá se oculta el sol. ¿El sol ahorita se está ocultando como a qué horas? ¿A las 8 o 9? Está bien nublado. Entonces hasta hoy ya estuvo lloviendo bastante. ¿Pero a qué horas más o menos se está ocultando el sol? A las 8. Entre una hora más o menos. Ok, ok. Sí. ¿Cómo la sol se está ocultando? Una vez yo me tomé una foto a las 9 de la noche en otro año y se veía el sol justo metiéndose en el horizonte. Está bien nublado. Está bien nublado. Sí. Eran las 9 de la noche. Sí. I don't remember the night. Pero eso es el verano. Porque en el invierno el sol viene saliendo como a las 10 y se va ocultando como a las 4. Se siente el día súper corto, ¿verdad? Sí, lo siento corto todos los días. No, pero en invierno, en invierno es como la luz del sol es bien poquita. Y en verano uno puede hacer más cosas porque como no hay, no hay, pues, como todavía hay luz, uno se siente como que todavía fuera de día y uno puede andar afuera tranquilamente, ¿verdad? Yeah, that's the good, that's the good part. Bueno, no sé qué les está pasando a sus compañeros ahora. Estoy viendo bien poca gente ahorita. Le podemos escribir un mensajito. Voy a ponerse en el mensaje. Se le olvidó la clase. El cuerpo lo sabe. ¿Cómo? Se acerca el viernes y el cuerpo lo sabe. Ay, no, yo voy ando. Otra vez ha vuelto el horror de cabeza más grande todavía. Y era gripe, sí, pero ¿qué era? Es migraña. Ah. Por eso le dije ya que era. ¿Qué cargamos? El doctor, sí, o sea, me dijo lo de la luz de la computadora, una cosa. Y la otra que me ha recomendado que deje de trabajar tan noche. Porque eso me está afectando porque no duermo lo necesario. Así que ahí vamos. A ver, ¿qué dice el destino de la vida? Pero, ni modo, la salud es primero, ¿verdad? La salud es primero. Yo sé que hay personas que dirán, no, pero yo trabajo más tiempo y duermo menos. Sí, pero cada cuerpo es distinto, ¿verdad? Yo quisiera que mi cuerpo aguante todo, pero no quiere. No quieren, pues no obligarlo, ni modo. Ok. El año pasado incluso yo estaba trabajando hasta los fines de semana. Me iba para San Salvador los fines de semana sin problema algún. Pero ahora no me ha ido en valor. I don't feel like that. No me siento así. Así que ni modo. Bueno, vamos a ver aquí. Today we have the conference number eight, I believe. Yeah. Today it's... Ok. We're going to continue with there is and there are. Vamos a continuar un poquito con there is and there are. Ya voy a empezar con el atenden. Solo estaba esperando que algunos compañeros tal vez se conectaran. Voy de camino, me conecto, no más llegue. Miren, como siempre, yo les he dicho, si no se pueden conectar en... Con audio y cámara y van de camino, conéctense sin audio y sin cámara. Para que los minutos siempre les cuenten como oyentes, ¿ok? Les digo esto porque al final mi asistencia aquí nunca es de... Ah, pidió permiso, ¿verdad? No puedo poner eso. Mi asistencia acá con ustedes son minutos. Minutos conectados. Miren, ya les voy a enseñar para que no vean, para que no digan que estoy mintiendo. I'll show you. Vaya. Les voy a enseñar rápido esto. I shouldn't. No debería, pero rápido. Miren, este es mi registro de asistencia. Aquí dice cuántos minutos estuvieron conectados. ¿Lo ven? Ahí dicen, miren, ¿estuvo conectado? Sí. Pero ¿cuántos minutos? Tantos. ¿Ven? Entonces no solamente es eso. Y si no se conectó, en este cuadrito rojo aparece un comentario. ¿Me da permiso de poner el suyo, Oscar? Sí, 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 porfa. Sí, no hay problema. Ahí dice, miren, el día de hoy no estará conectado ya que salió del país. O sea, aquí todo está fiscalizado. ¿Se dan cuenta? Entonces, si usted no se conecta, ahí dice. El motivo dice. Si usted mandó un mensaje, dice el mensaje que usted mandó y se ve textualmente el mensaje. Así que, por eso no es como que yo pueda decir específicamente. Ah, sí le voy a poner permiso. Porque ahí aparecen todos, todos los minutos. Todo, todo exactamente. Cuando se comunican con ustedes y les preguntan. ¿Por qué no se conectó? Pues ahí es donde se reporta eso. Para que se den cuenta, verdad, que siempre. Ay, qué lindo el baby, Oscar. Se ríe con el auricular en la mano. Qué cute. Sí, mi sobrino quiere enseñar los ingleses después de decir así. Eres, qué lindo. Y se muere de risa cuando le quita el auricular. Es como, ay, qué gracioso, dice el niño. Uy, no, la boca, la boca. No, no, no. Los niños. Un ratito basta. Un ratito basta. Y ahí va de vuelta. Distráigalo con otra cosa. Ahí está, pero no. Lo que pasa es que quiere aprender inglés y que le entre todo el inglés de un solo. Este niño va a hablar inglés más perfecto que usted y yo y todos aquí juntos. Ese baby ya. Y más antes que nosotros probablemente. Eso, 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 esos niños ya. Cuando uno nace, por eso es que dicen que la edad correcta para aprender dos idiomas es a los dos años. O de hecho, desde chiquitito. Yo planeo, verdad, a ver si el futuro me lo permite. Si de algún día tengo hijos, voy a hablarles en inglés. Cuando sea pequeña voy a. Voy a hablarles en inglés en casa y afuera en la escuela que aprendan español. Para que sean bilingües desde chiquitos. Porque miren, ustedes ya lo saben, verdad. Qué bonito sería saber inglés desde que uno nace así, la iglesia española y no estarnos complicando la vida ahorita, verdad. Pero bueno, es lo que hay. Sigo con el problema del interés. Ok, Johnny, gracias por dejármelo saber, verdad. Porque va a tener su cámara apagada. Qué lástima. Y ya le, ya use su comodín ahí, verdad. Oye, dije, voy a, sí, pero le valió que eso. Es que, claro, mire, hágalo, hágalo público en Twitter, de verdad. Uno pone algo público en Twitter y ahí ya se va. Viral esa cosa. Supuestamente ahora iban a venir, vinieron a ver parte de la casa y no, que los de cable son los que tienen que ver y que no sé. Así que mañana, se supone. Si no, lo voy a publicar. Mire, porque la muchacha esta, la sobrina del señor este que manejó el camión de lo del accidente en la, en la Monseñor. No, la Monseñor no fue, fue en los próceres. Ya se hizo viral y ya la gente le está queriendo ayudar ahí al señor porque, pues sí, verdad. Uno sabe que él cometió el error y que él tuvo el accidente, pero, pero le habían puesto más carga. ¿Quién se hizo en las empresas? Sí, le habían puesto más carga de la que se podía enviar. Y ya, la gente ya le está ayudando. Si miren, su algo se viraliza. Vámonos. Ahora el poder de las redes sociales que tenemos. Eso es muy... El poder puede ser a favor o en contra. Y miren, muchas veces han sacado a muchas personas de esto del régimen de excepción por Twitter. Porque como se han ido virales, que no tenían nada que ver, los han sacado. Y de una semana... Lo que pasa es que lo que tenga que ver es que involucre el gobierno en cualquier sentido. Se viraliza. Sí, y rápido y rápido empiezan la gente a querer responder, ¿verdad? Pues porque no convienen malas imágenes ahorita. Y nunca va, pero así vamos. Bueno, ya no leemos de política esos asuntos, aquí no. Ok, vámonos acá a la asistencia. We're gonna go with attendance. And let's start. Un segundito. Apaguen todos los audios, please. Solo si vayan a decir present, but I'm here. Thank you. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Candida Luz Ortiz Escalante. Trece en mil. Ok. Daniel Osmin López Hernández. Erick Yovani Jiménez Canizales. Present miss. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Jenis Carolina Vásquez de Medrano. Present miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Nuestra Jonathan. That's weird. Jorge Elios Recinos Echeverría. You are miss. Josely Angelina Ramírez Melgar. María Julia Ramos Oliva. I am here. Marni Betzayda Hernández Flores. Some morning. Miguel Ángel Romero Hernández. Present miss. Oscar René Molina. Oscar René Molina Calidonio. Present miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present miss. Rosa de Los Ángeles Enrique de Serén. Sandra Yanira Gómez Romero. Present miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present miss. Okay. Perfect. ¿Nos más se conecta en la capacidad de asistencia? Nope. Okay. Perfect. Let me see. I have a metal chair. Okay. Daniel, comprendo. Gracias por informarme. Thank you very much. Appreciate it. Okay. So we're going to continue with the topic we were practicing yesterday. The topic is there is and there are. ¿Verdad? Como ustedes saben, hemos estado practicando el there is and there are. Que ambos significan hay. Pero hay de haber. So H, A, Y. Right. El hay de haber. Porque we have there is for singulars and we have there are for plurals. Y there is lo vamos a utilizar también con aquellos que son non-countable nouns. Okay. So we're going to continue. Let me check here. How to use there is and there are 25 branches in the country. We use there is and there are for plurals. Ya lo vimos. So wait a moment. Oh, también describimos nuestro lugar de trabajo, las cosas que hay en nuestro lugar de trabajo. Y ahora vamos a ver las preguntas. Ya lo vimos, pero we're going to do like a review of this topic. Okay. Look at the words in bolds and complete the statements in the box. So we're going to look here. Is there a meeting room in your company? Is there a treatment plant in your workplace? Are there enough representatives? Are there many restrooms in your work? Okay. Aquí dice, para preguntar una pregunta, valga la redundancia, ¿verdad? En inglés se dice to ask a question. To ask a singular question we use, para una pregunta de singulares utilizamos, is there or are there? Is there. Is there. Okay. Luego dice, to ask a plural question we use. Are there. Are there. Correct. Okay. There you have it. Singulars is there. Plurals are there. Now, usted, Ramiro, tiene su mano levantada, dígame. Yes, miss. What is representatives? Representantes de una compañía. Are there enough representantes suficientes? Ah, okay. ¿Hay suficientes representantes? Okay. Como eso, perdón. Okay. So, las preguntas, estas aquí, si ven, son preguntas cerradas. Son preguntas que se contestan con un sí o con un no. Son preguntas que dan para la apertura. Entonces, podríamos decir, is there a meeting room in your company? Yes, y miren, así vamos a contestar. There is. Si hay. Yes, there is. O para el negativo diríamos no. There isn't. Isn't. Correct. Ahora, este es para singulars. Vamos a contestar un plural. Are there enough representatives en su compañía? Entonces, si decimos que sí. Ay, espérense. Yes. Me está bailando. There are. Me está bailando la ceja derecha. Ah, mía, que me den un derrame ustedes. Yes. There are. Para decir que no. Hey, Kurt. Yes, I know. No. There aren't. Decimos acá, miren. No, there aren't. Are there enough representatives? Yes, there are. Negativo sería no. No, there aren't. Así que, ¿qué quiero que vayamos a hacer ahorita? Vamos a ir a los breaker rooms y vamos a hacer preguntas de este tipo. Estas cuatro preguntas se las vamos a hacer a los compañeros y ya saben cómo responder. Yes, there is. O no, there isn't. La primera pregunta dice, ¿hay una sala de reuniones en tu compañía? La número dos dice, ¿hay una planta de tratamiento en tu lugar de trabajo? La número tres dice, ¿hay suficientes representantes en tu empresa? Y la número cuatro dice, ¿hay bastantes baños en tu lugar de trabajo? ¿Ok? Si la respuesta es yes, usted dice yes. There is no. There isn't. Vamos a ver, le voy a hacer una pregunta a alguien a ver si me lo ayuda a contestar. Let's see. Janice, ¿hay una sala de reuniones en tu compañía? Janice? Yes, there is. Yes, there is. Ok, excellent. Thank you very much. Vamos a ver si le preguntamos aquí a Silvia Patricia. Is there a treatment plant in your workplace? No, there isn't. Excellent. Let's see now, Maria Julia. Are there enough representatives? Yes, there are. Excellent. Candy, are there many restrooms in your work? Sería la cuatro, ¿verdad? Yeah. ¿O cuál? La cuatro. Yeah. Yes, there is. Yes, there is o yes, there are. Yes, there are, perdón. Ok, excellent. Yes, there are. Ok, esa es la actividad que vamos a hacer. So, recuérdense, si se pregunta con singular, se responde con singular. Si se pregunta con plural, se contesta con plural. ¿Se comprende? ¿Ubicara? ¿Sí la entendemos? ¿Ya? Yes, miss. Una consulta, miss. Claro que sí. Eh, se puede hacer una respuesta correcta con complemento, por ejemplo, en la número uno. Yes, there is a meeting room, very big, very big a meeting room, por ejemplo. Podría decir, yes, there is a very big meeting room. Very big a meeting room. Sí, se puede hacer un complemento así. Yeah, it's okay. Si lo quieren hacer de la forma corta acá, o si quieren explicar cómo es la meeting room, you can do that. ¿Ok? Ok. Ok, let's go. Tenemos las invites. Nos vamos uniendo. Me avisan si no se pueden unir. No me manda la, no me mandó a mí, tíche. Miss. Ahorita le ayudo. Candy. Yes. Ok. Vaya. La voy a unir a la dos, pero no se una ahí, por favor. No acepte eso, no acepte, no acepte, no acepte. Porque la suya es la tres. Ahí en la tres sí. No acepte eso, no acepte, 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 Gracias. 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 ¿Se la sacó de la sala? ¿Sí? Sí, me envió a la sala uno, pero me desconecté. Vaya, ahorita la envío. Ahí está. There you go. Fernando está de oyente. Gracias. 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 Good night. Hi. How are you doing today? I was working late. That's the reason because I connect too late. Okay. 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 It's okay. Don't worry. So your classmates were practicing these questions, but they are coming back now. Okay. Okay, Miss. Jocelyn, I have a question for you. Did you, or I don't know, how do you, how do you know English so good? Um, I studied at CCSA. Um, I studied at CCSA, but, ooh, a, 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 a long time ago. I forgot. Yes. Uh, maybe 11 years old. Oh, 11 years ago. Oh, yes. And I, I didn't practice any time. Um, and how old are you? Um, 30. You're 30? Yes. You don't seem 30 to me. You look very young. Yeah. You look very young. I thought, I thought you were like around 26. Around that. Okay. Yeah. That's why when you said, uh, I studied 10 years ago, I thought like maybe you studied when you were 16 or 15 or something like that. No, I studied when I was maybe. 20? Uh, around. Okay. Yeah, because I can hear your English is, is, is good. Pero nos oxidamos y no practicamos, ¿verdad? So, that's what happened. Yo entiendo más de lo que puedo hablar, pero es porque yo no tengo años. O sea, mi, mi trabajo no, no, hasta ahorita no me lo había exigido. Ahorita sí ya, pero. Really? No tengo con nadie con quien practicar, pero sí me gusta escuchar música, este, y leer cosas así en inglés. Pero, eh, la, la, el speaking es el que me cuesta, eh. El speaking. Como el, ajá, correcto. Porque no tiene como practicarlo y estás. Y eso es el problema, pero también se me han olvidado, uff, un montón de reglas gramaticales es horrible, que hasta ahorita es así como, ay, esto me acuerdo que lo vi, pero ya no me acordaba. ¿Y por cuánto tiempo habías estudiado? Pues, como yo estudié, eh, turismo en la licenciatura que saqué, era en administración de empresas turísticas, yo llevé allí diez ingleses. Ok. Y en el centro cultural llegué al avanzado, pero no lo terminé, porque comencé a trabajar y ya no pude. Y de ahí comencé a estudiar en la pedagógica también, pero tampoco pude porque estudiaba los domingos y era bien cansado. Sí. Oye, es como mi última oportunidad, por eso lo estoy haciendo presente. Sí, eso es por eso. Porque es bien matado, en realidad. Sí, sé. Créanme en mí. Créanme que yo lo sé. Ok, ok. Pero tienes un nivel muy buen nivel. Creo que solo tienes que practicar, ok? Ok, gracias, mía. Ok, bienvenida. Bienvenida a todos. Así que hablábamos con Jocelyn cuando llegaste aquí. Y ahora, me gustaría preguntarte a algunos participantes. Vamos a ver. ¿Joni, ¿hay enough bathrooms en tu trabajo? Sí, hay. Sí, hay. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ramiro, ¿hay un espacio en tu empresa? Sí, hay. ¿Y es? Sí, hay. Es. Sí, hay. There is. Excelente. Thank you. Thank you. There is. Ahí vi a meeting room. Es una. Es una. Es una larga. No, no le escuché. ¿Es es big? Sí, Sí, hay una gran sala de reuniones en mi oficina. ¿Cuál es tu trabajo, Ramiro? Estoy curioso. Permítame. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Los perritos están aquí y no le escucho nada. ¡Excuse me, miss! No, le decía yo, ¿cuál es tu trabajo? Ah, mi trabajo es en el Work Trade Center en San Salvador. ¿El Work Trade Center? Administrativo, el Administrativo en los condominios. ¿Ustedes son los administrativos de esos condominios? Sí. ¡Oh, wow! ¡Vámonos a eso! 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 ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es su... ¿Pero cuál es su puesto? ¿Cuál es... O sea, manager... Like, I don't know, ¿qué es tu... Yes, my work is a manager. My responsibilities is the security and maintenance and cleaning and attention for all the visitors. Ok, ok, ok. Wow, that's interesting. Yo me he ido a tomar fotos al Work Trade Center now. That's the only thing that I have done there. Y a comer, pero a la partecita de abajo, ¿verdad? De los restaurantes. That's the only thing. Pero Inglés Corporativo is very close to that place. Yes, it's very... I need to talk very well English in my workplace. Pero, ¿verdad que está Inglés Corporativo is really... Está muy cerquita? Yes, it's a... Creo que está en la misma cuadra, I think. Like, two blocks. Two blocks, sí. Very near the Work Trade Center. Porque yo trabajaba los fines de semana, ahí en Inglés Corporativo. Y así en el patio, cuando uno sale al receso. Cabal, lo que vemos, lo que está enfrente es el Work Trade Center. Yes. Yes, it's very, very close. Ok, perfect. Thank you, Ramiro. Thank you, thank you. So, yo nunca les pregunté a ustedes dónde trabajan y eso. O sea, no tengo idea de qué hacen ustedes. Solo sé que Johnny, si me quiere formatear la compu desde allá, me lo puede ir. Es un hacker. That's the only thing I know. That's the only thing I know. Right? Sí, mi chico. ¿Cómo? Más o menos. Así le digo. Yes. ¿En serio, Johnny? ¿Es un hacker? Johnny es un hacker, yes. Sí, dígale. ¿Quieres estudiar eso? ¿Quieres estudiar ciberseguridad y ethical hacking? Yo cuando dijo, ¿Quieres estudiar eso? Dije, ¿Y dónde se estudia para ser hacker? Yo quiero. Ah, es ciberseguridad. Se llama ethical hacking. Es una maestría. Yo las computadoras, yo les sé lo básico. Yo les sé porque yo nací, o sea, yo no soy de la generación Z, yo soy millennial. Aunque a veces me identifico con los Z en algunas cosas, pero soy como migrante, ¿verdad? O sea, pero yo la tecnología la conocí muy joven. Entonces yo le manejo la tecnología, hice las cosas y las manejo rápido. Pero si yo no hubiese nacido en esta época, yo creo que yo no hubiera querido ni ver las computadoras. Porque yo a veces me dicen, mire, es que hay que formatear la computadora para tal cosa, guardarle los documentos y hacer este proceso. Y yo, o si me dicen, instalar esta impresora. Y sí lo puedo hacer, pero. Es que realmente, bueno, hay cosas que ya son procesos mecánicos en varias cosas. En cuanto al, decía un maestro mío, vamos al curso del NEXT, decía. Cuando un instalar solo es NEXT, 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 o SIGUIENTE, SIGUIENTE, SIGUIENTE. Sí, sí, literalmente. Ajá, entonces, bueno, vamos a estudiar el curso del NEXT, decía. Hace poco compramos con mi mamá una impresora, bueno, no es láser, pero sí, son de estas que son así con tanque, ¿verdad? O sea, imprimen a color. Ah, esa no es láser. Correcto. Son las que tienen con tanque y tienen para impresiones de color. Ah, pero imprimen súper rápido. Eso sí, que imprime súper rápido. Pero, pero, a comparación a aquellas que le hacían tic, 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 o sea, me refiero, ¿verdad? Entonces, imprime bien, pero es por, tiene el cable, pero también es por Wi-Fi. Entonces, yo estaba en mi compu, ¿y por qué no me agarre el Wi-Fi? Quiero encender esta computadora, quiero, quiero, quiero mandar a que me imprima esto y no sé qué y no sé cuánto, y no podía. Y después me acordé, ah, ¿será que le tengo que instalar un driver? Y después me fui a la página y sí tenía que instalar el driver para que funcionara, pero en el momento yo estaba perdida, o sea, ya quería pegarme, ya me sentía así como bien cavernícola queriéndole pegar y hacerle unca, unca, unca. No puedo imprimir, no puedo imprimir, y ya le instaló. Y ya le instaló el driver. Y yo, ah, yo pensé que solo por el Wi-Fi me iba a conectar o algo así. Jonathan, está bien entretenido con los filtros, ya lo vi. Oh my goodness. Hasta le quería participar los de atrás. Ya, 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 está bien. Está de cholo ahorita. Lo que sea para entretenernos is correct, ¿ok? So, let's go with this conversation. ¿Cómo? Perdón, no creo que no se presten atención, claro que se presten atención. Ok, ok, ok. I believe you. I think you're right, ok. Well, let's go here with this conversation that we have. We have a conversation between Walter and Mary. O Mari, if you want to call it, ¿verdad? La niña Mari. ¿Se han fijado que la gente que tiene en tienda casi todas se llaman niña Mari? ¿No se han fijado? ¿Aquí en mi columna? Yo no tengo mis. Pero está perdiéndose una gran oportunidad, Mari. El nombre ya lo tiene. Sí, ¿verdad? No, muy esclavo. No, hijo de niña Mari. Niña Mari. Y aquí, 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 al final ya ni le dicen niña Mari. Le dicen niña Mari. Niña Mari. Niña Mari. ¿Y la niña Mari? Ahí está la niña Mari. O niña Pati. Otra que he escuchado bastante es la niña Pati. Pati o Mari. Son bastantes que tienen tiendas. Es un don del nombre, María. Piénselo, piénselo. Ok, we're going to see this conversation right here, right now. And we have Walter and we have Mary. They are talking about the facilities or the workplace where they work, right? So we have it. I'm going to read it twice. The first time I'm going to read it for pronunciation. And the second time I'm going to read it for intonation, okay? Good morning, everyone. It's a pleasure to introduce the new floor safety engineer. Engineer. Hello, everybody. I am Mari. And I am providing some safety instructions today. Hey, tell us, ven como lo digo juntos, no la compañía de, 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 como se dice, de, de, ¿cómo es? School center. Pero tell us about that, about that, Miss Mary. Wear a helmet, helmet, ese es un casco, helmet, all the time. Walk between the yellow lines. And don't forget to wear the earplugs all the time. It is important not to get close to red areas. Okay? Do you need me to repeat in a specific pronunciation? Do you need me to repeat in a specific pronunciation? Yes. ¿Cuál sería? Safety, no sé, en la primera. Safety, safety. Safety. Yeah, safety. Safety. Ramiro? Pleasure. Earplugs. Earplugs. Airplugs. ¿Qué es? Airplugs. Son los, son los protectores de oídos. Ah, tapones de oídos. Yeah. Okay. Airplugs. María. Airplugs. Plei, pleasure, pleasure. 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 Con L al final. Pleasure. Pleasure. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. If you don't need me to repeat. Hmm? Si no, les comparto el audio ya. Gracias. Thank you. Good morning, everyone. Helmet. Helmet. Yeah, helmet. Helmet. Hamlet. Yeah, between. Between? Ah, sí, está bien. Yeah, between is correct. Okay, let's go. Good morning, everyone. It's a pleasure to introduce the new floor safety engineer. Hello, everybody. I am Mary. And I am providing some safety instructions today. Tell us about that, Ms. Mary. Wear a helmet all the time. Walk between the yellow lines. And don't forget to wear the air plugs all the time. It is important not to get close to red areas. Miren, esa palabra importante en inglés me parece como una de las palabras más difíciles de pronunciar porque a veces me dicen important. Porque casi se parece a la del español, solo le falta la importante. Pero no es important, es important. Okay? Important. Porque de la TNT lo decimos todos juntos. Important. Important. Okay? No es important, es important. De hecho, si les pongo la pronunciation acá. Important. Pronunciation. Aquí está. Let me show you. Important. Como que la TNT lo dice juntos, ¿ven? No lo digo yo. Pueden verlo aquí. Miren, important. 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 Déjenme un momento, les comparto sonido. Important. Important. ¿Ven? No dice important. Aquí no existe esa. Important. 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 Usted les olvide pronunciar esa TNT. Vamos a darle más despacito. Important. Ahí sí se escucha como que dijera la A. Pero porque lo dijo despacio. ¿Ok? No se vayan a equivocar. Important. Important. Pero cuando lo dice normal, la A no se escucha. Important. Important. ¿Ok? Important. 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 Miren, el inglés es algo. Que cuando no se practica, se olvida. Se oxida. Y por eso intento, pues, mantenerme viendo series o cosas que todo, todo tenga que ver en inglés. This type of pronunciation, ese tipo de pronunciaciones también se olvidan. ¿Ok? It's very important que lo practiquemos. Porque al inicio a mí tampoco me salía. Muchas personas que me dicen, mire, pero es que yo, no lo digo por ahora, ¿verdad? Pero muchas personas en lo largo de la carrera, de lo largo que yo tengo de ser maestra, like a teacher, miss Diana. So, me han dicho, entenderlo puedo, pero hablarlo no. Pero, ¿saben por qué pueden entenderlo? Porque ustedes están expuestos a que yo lo hable, o que lo hablen otras personas a diario. Pero, ¿ustedes lo hablan a diario? Do you practice every day? Do you practice speaking? Entonces, es eso lo que pasa. Si yo le digo, mire, es que yo voy al gym todos los días, y todos los días hago brazos, pero viera que no tengo fuerza en las piernas, no sé por qué. Pues, ¿a qué va? Aquellos que tienen el cuerpo que parece de sorbete. Hay unos que van a hacer mandíbula, mire. Hay unos que van a hacer piernas. Exactamente. Entonces, me dicen, ah, es fácil, yo hago brazos, pero no tengo fuerza en las piernas. Claro, uno tiene fuerza en las piernas porque no hace piernas, hace brazos. Entonces, me dicen, ¿es fácil entenderlo? Claro, porque todos los días están intentando entenderlo. Pero, ¿por qué no es fácil hablarlo? Because you don't practice. That's the thing. That's the main reason. ¿Ok? So, we have to practice these pronunciations. Y practicar la conversación, no es el caso de ustedes. Otro grupo que yo tenía hace años, que no tiene que ver nada con ustedes, yo los mandaba a practicar y practicaban una o dos veces. Otro grupo, no ustedes. Y después decían, no, sí, ya practicamos. ¿Verdad? Pero, el practicar es hasta que me salga perfecto. Y el siguiente día, si puedo andar practicando esa pronunciación, that will be even better. Aún mejor. Tomen un screenshot de eso, si alguien puede enviarlo al grupo, se lo agradecería un montón. Para que vayamos, so we can go and practice this conversation in the breaker rooms. Remember, you are about to be intermediate. Están ganando ser intermediates. So, don't stop practicing. You should practice more than ever. Deberían practicar más que nunca. Let's go, and let's do it. Thank you, Ramiro, for sending the picture. Thank you. 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 Hi. La última parte sería red areas. Thank you. Red areas. Red areas. Red areas. ¿Would you like to participate with me? ¿Alguien else? ¿Valunteer? ¿You, George? ¿Would you like Walter or Mary? Mary. Ok. Good morning, everyone. It's a pleasure to introduce the new floor safety engineer. Hello, everybody. I am Mary, and I am providing some safety instructions today. Tell us about that, Miss. Rafael, ¿usted empieza? Good morning, everyone. It's a pleasure to introduce a new floor safety engineer. Hello, everybody. I am Mary. And I am providing some safety. Safety. Safety, it's all right, ma'am. Safety. A helmet all the time. And don't forget to wear the air blocks all the time. It is important not to get close to red areas. Red areas. Red areas. Red areas. Yes. Red areas. Red areas. Okay. So you're also in Mary, Maria Julia. Okay. I am Walter. Good morning. Eric Young, it's a pleasure to introduce the new floor safety engineer. Hello, everybody. I am Mary, and I am providing some safety instruction today. Tell us about that, Mrs. Mary. Wear a helmet all the time. While we're doing the yellow lines. And don't forget to wear the air blocks all the times. It is important not to get close to red areas. Thank you, Ramiro. Thank you. Hola, hola. Sandra, ¿qué me le pasó, Sandra? Se desconectó al internet. ¿Y en qué sala estaba? No sé, si cuando ya me mandó a la sala ya, pues se me fue. A ver qué pasó. Bueno, la vamos a mandar a las dos, ¿ok? Ok, Miss. Thank you. 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 Bye. 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 Welcome back. So we're gonna practice this conversation right here, right now. ahí está ahí Sandra nos estaba contando algo ¿dónde está Sandra? Sandra, ¿qué les estaba contando a los muchachos? ¿qué les estaba contando a los muchachos? que si yo andaba frutas y yo le dije, no, no ando frutas y entonces empezó a revisarme y me dijo que sí que era eso y yo le dije esas son ¿cómo fue que le dije? semillas, le dije peor por ahí de veras no, es que eso me preguntara a mí también pero cuando él me preguntó eso yo le dije que eran snacks ah, ok a ellos no les gusta que se les hable gran montón pero sí ah, ya sé de qué están hablando están hablando de ¿cómo es? ¿customs? no, no ¿cuándo uno entra al país? ¿customs? 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 espérenme, el nombre en español se me acaba de ir le juro que no es que quiero hacerme la ¿customs? ¿customs? ¿cómo se dice customs en español? aduanas 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 eso era es que hoy ya no le revisan las mochilas ni nada solo lo escanean escanean le pasan un rayo de rojo y uno ni se fija entonces él me preguntó les contaba yo que me pregunté si yo andaba frutas en mi mochila entonces como andaba unas pasas y unos manis y cosas de esas de las bolsitas para que uno come en el avión entonces yo le dije que ¿quién sabe? ¿cómo se dejaba? a snacks le puse le dije ah ok y me dijo ya no me pasa ni me registraron ni nada pero dice Sandra que a ella sí la registraron porque ella le dijo que no no andaba fruta ¿cómo tiene que ver la respuesta para que no lo registren? ya snacks no aunque pasa incluso porque yo en Estados Unidos viajando en el mismo Estados Unidos con la familia con la que vivía una vez como que los niños ahí es muy común esto del apple los que son como puré de ah los apples apples no me acuerdo como se llama pero ese es una boladita que son como puré de manzana y a los niños les fascina esa cosa ¿verdad? ajá entonces él andaba en eso y le dice sí son los snacks de los niños y estamos estoy hablando con personas que hablan inglés y nombres se lo sacaron y lo votaron ya se lo sacaron y se lo votaron depende ahí depende mucho Oscar no solamente la respuesta depende del oficial sí porque ahí el oficial anda de malas y le dicen se lo saca y se la vota y no importa bueno y al final se lo votaron el oficial que a mí que a mí me atendió inmigración ese andaba de malas y se lo votó estaba de madrugada no el que estaba adentro adentro el que porque me mandaron al cuarto rojo ¿verdad? al que todo el mundo le tiene miedo no pasa nada solamente que lo revisan y entonces y entonces este él no súper tranquilo el oficial un señor ya bien mayor y me hizo muchas preguntas pero no él me dijo no pasa tú tú no tú no tienes problemas me dijo en inglés ¿verdad? y entonces no sé por qué te mandaron me dijo y hasta el pasaporte lo meten en una cajita y o sea uno piensa ya no me dieron el pasaporte ya me lo van a sellar porque aún no lo regresan a veces para el país cuando hay gente que se les chiporrotean los yunques y no les surge la belleza del arte porque esa gente lo mandan al país de vuelta y les quitan la bici y todo fíjese que yo ese cuarto cuando yo fui a ese cuarto había mucha gente y sabe habían zapotes mangos en una mesa estaba llena de frutas al ser oficial de aduanas y un hombre regresó a la casa con buena bolsa y estaba mientras esperaba comiéndonos a mí yo no entiendo la gente cómo se pone a llevar esas cosas mis o sea llevaban mangos aguacates zapotes pero es que eso se puede llevar pero si lo llevan las maletas que van en el avión maleta de abordaje no el mango no se puede llevar el mango no lo que son semillas no y entonces si no lo llevo con semillas y lo llevo como conserva si lo pasa si ahí sí lo que ellos no quieren es la semilla porque la la transplantación exacto por eso cuando yo iba para Estados Unidos mi familia me dijo vas a llevar tres cosas y yo no a mí no me van a estar deteniendo en aduanas yo no llevo nada yo me fui sin nada cuando vine a mi familia le digo no nada 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 y me dicen una abuela me decía mira estas medicinas para tu tía si no hay registro de un médico que diga de que se necesita yo no estoy llevando nada porque la que van van a pasar por aduanas es a mí y a la que van a meter a problemas es a mí así que yo no le ando jalando nada en otra ocasión me pararon y me registraron porque no llevaba maletas y entonces pensaban que a quedarse quedarme ahí y le pueden otra cosa que le pueden hacer yo sé de gente le han registrado el teléfono le han registrado las conversaciones a ver si ellos van a trabajar o algo exacto sí bien complicado y mi pasaporte mi pasaporte según tiene solamente una estrella que no o sea soy una persona que no no da problema no tiene riesgo de quedarme exacto o sea no tengo riesgo de quedarme y aún así ellos ellos piensan pero esa vez fue que estuve viajando muy seguido y piensa por eso que pensaron y como no andaba maletas nada yo solo la maleta de chile y ahí no llevo igual yo es que hay uno y yo lo tienen escaneado y una cosa que ustedes no saben verdad que también aquí en El Salvador son bien pesaditos pero aquí en El Salvador son pesaditos con los que no son del país por ejemplo yo una vez fui cuando fui a Estados Unidos verdad yo conocí bastante gente de diferentes países y ella me conoce también unas colombianas y no sé qué entonces una de estas cheras colombianas quería venir al país y me dijeron mira vamos a llegar a tu país no sé qué pasa bueno iba a venir con el novio verdad ella entonces cuando entraron al país yo o sea he ido a traer tanta gente al aeropuerto pero todos han sido salvadoreños pero ellos venían de Colombia para El Salvador miren fue una cosa tan agobiante los encerraron en ese cuartito los mandaron aparte me llamaron por teléfono a mí y me dijeron aquí hay una persona no me dijeron femenino masculino que dice que va para su casa y que usted viene a traerlo yo correcto es una muchacha que se llama ya le dije todo el nombre ok y el acompañante y él no me acordaba del acompañante si yo él no lo conocía y le empiezo a decir el nombre ok esta persona tiene tatuajes y yo si y ya me empieza a preguntar que cuáles eran que que conocía que de dónde nos habíamos conocido que por qué venía al país que no sé qué que no sé cuánto que si yo me hacía responsable de no sé qué cosa después todas las preguntas que me hicieron a mí a ella le habían quitado el teléfono no podía hablar conmigo se la llevaron a ella al cuartito este que le digo y empezaron a hacerle todas las preguntas que me preguntaron a mí para ver si coincidían las respuestas de nosotros dos o sea fue una cosa tan agobiante y los tuvieron como una hora los tuve que esperar yo porque ellos creen que vienen para acá con droga pues sí son colombianos pero es lo mismo también sucede que uno va a Colombia lo mismo le pasa sí yo he tenido en dos ocasiones y la primera vez me sacaron de línea pensando que yo traía algo por unos paquetes de dulces traía y me pusieron los perros y aquí dónde había ido con quién había estado cuántos días me había quedado el lugar no había estado entonces la misma situación pasa pero aquí en el país le hicieron eso o allá eso allá de Colombia ah ok ¿sabe? a mí me hicieron algo aquí igual a mí aquí entrando el Salvador yo venía de Perú y yo traía los dulces los famosos dulces esos ustedes que son de coca coca pero yo creo que estaban mirando el avión de Perú porque o sea en la salida de la puerta del avión estaban estaban un montón de personas ahí con perros y todo y los perros se ponen a oler la maleta y ahí justo ahí toda la gente pasando y viendo ay no Dios mío a mí me pasó lo mismo a mí me pasó lo mismo y ahí en la en la entrada Johnny sí entrando el Salvador están en la entrada como en ese pasillo y estaban con unos perros y los perros van a oler y oler y oler y oler paso y me detienen caballero puede pasarme a su lado y me preguntaron de dónde venía y qué hacía yo afligido porque traía como dos bolsas de dulces de coca y se los quitan o los dejan entrar los dejan pasar pero yo traía olor quizás hasta su torre de coca porque como uno masca coca para poder sustituir en algunas cosas de arriba voy a hacer pero qué experiencia y bien bien traumático porque en Colombia igual me pasó pero allá en Colombia como pues nunca ando maleta yo poco poco maleta y mi equipaje va y solo la mochila y me sacaron de la fila ay no que Dios mío dije yo no hombre es que la vergüenza da miedo no eso son situaciones complicadas de viajar estando aquí estando en el país no me dio tanto miedo como estando fuera como estando en Estados Unidos ahí sí me dio miedo y estando en Colombia yo dije aquí me dejaron desgraciado ya me quedé aquí porque allá uno no puede resolver puede ser en alerta aeropuertos y en cambio aquí la suelda la reina del sur le dijeron a Sandra la reina le iban a decir la reina de los pericones le iban a decir hasta el pericón decían hasta el pericón cabal la reina del pericón del sur bueno 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 vamos a seguir porque si no me van a regañar a mí me van a decir ya me van a pasar el cuarto rojo de los teachers no queremos eso bye ok we're gonna do the conversation right now and I wouldn't need the participants the first participant that I'm gonna ask is Rosa and the second participant is Ramiro yes Ramiro you're gonna be well there good morning everyone it's a pleasure it's a pleasure to introduce the new floor safety engineer 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 hello everybody I am Mary and I am providing some safety instruction today instructions instruction today okay the last about that's miss Mary wear a helmet all the time walk between the yellow slide and don't forget to wear two air plugs all the time is it's important not to get close to red areas excellent thank you very much let's go now with Oscar René and Silvia Patricia Oscar Oscar you start good morning everyone it's a pleasure to introduce the new floor safety engineer engineer hello everyone I am Mary I am Mary and I am providing some safety instruction today tell us about that miss Mary wear a helmet all the time walk between the yellow lines and don't forget to wear the air plugs all the time it is important not to get close to red areas excellent good job thank you very much and now we are going to go with Jonathan and Jenny Jonathan you start okay good morning everyone it's a pleasure to introduce the new floor safety engineer hello everybody I am Mary I am providing providing some suffering safety today safety instruction today tell us about that miss Mary wear a helmet all the time walk between the yellow line and not forget to wear the air plugs all the time it is important not to get close to red areas excellent thank you very much areas so repeat everyone important it's very important that pronunciation yes it is okay now let's go here okay we have a reading activity that I would like to share with you and it was an actividad de lectura that we're gonna do right now let me share this with you in a moment what is it up here it is okay there it is let's go okay we have this reading this is a reading activity that we're gonna do in this moment in the first part we have a picture and the next part we have a reading then we have some questions that we need to answer so first look at the picture and identify everything you see here then read this so we're gonna read this reading and then we're gonna answer these questions okay so it says hello my name is Karen and this is my bedroom I share it with my brother Peter in this picture we are on the floor I'm reading a book I like reading my brother is drawing he loves drawing my bedroom is big the walls are painted in yellow and the floor is green there are two beds a desk and two shelves the desk is between the two beds it's behind us there is a computer and a camera on the desk my brother's bag is next to his bed there is a ball on his bed my brother is on my bed my brother's tricycle is in front of my bed the bin is between my brother's bed and the desk do you like my bedroom I'm going to send you an audio hello my name is Karen and this is my bedroom I share it with my brother Peter in this picture we are on the floor I'm reading a book I like reading my brother is drawing he loves drawing my bedroom is big the walls are painted in yellow and the floor is green there are two beds a desk and two shelves the desk is between the two beds it's behind us there is a computer and a camera on the desk my brother's bag is next to his bed there is a ball on his bed my notebook is on my bed my brother's tricycle is in front of my bed the bean is between my brother's bed and the desk do you like my bedroom para disculpar que aquí en este micrófono no se escucha porque tiene reducción de sonido pero en el audio yo creo que sí se va a escuchar que hay unos perros aquí ladrando bueno ok so we have to read this solo quería hacer un énfasis en esta pronunciación de esta palabrita aquí esto es camera no es camera no es camera 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 ok now when you finish doing the reading part we're gonna answer these questions where are Karen and her brother donde están Karen y su hermano they are on their bedroom in their bedroom or in the living room they are on their bedroom in their bedroom in their bedroom porque on sería sobre y están en la habitación ok so you're gonna do that you know how to do it already we're gonna go with terminado comprobar mis respuestas you're gonna see the grade you got and you're gonna send a screenshot to the whatsapp group is that clear excuse me miss yeah darwin how do you say drawing right draw draw drawing 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 yeah drawing that's how do you say what is it oh shelves 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 yeah shelves miren les quiero les quiero compartir aquí para que vean ese drawing 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 por eso les decía draw drawing 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 y la otra me dijo shelves ¿verdad? shelves 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 a veces se los muestro así porque en el grupo que tengo antes de ustedes ayer tuve una ahí que me estaban diciendo que la palabra tener have se decía have que se los había dicho un docente y yo como bueno no lo sé entonces me fui a la pronunciation que está en google y cabal le salió que era have no have ok have si no si no entienden una palabra a veces podemos hacer eso para corroborarlo no les digo que mi pronunciation es la más perfecta del mundo porque no nací hablando inglés ok I didn't so pero si en algún momento yo me equivoco yo lo acepto yo sí lo acepto yo no soy de los que dicen no 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 a mí un a mí lo digo orgullosamente que un alumno me enseñó a decir castillo en inglés porque yo decía castle y es caso 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 y lo tuve que aprender así muy orgullosamente yes arriero somos y en el camino andamos y ok Gracias. 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 ¿Qué? 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 Qué feo. Y aquí en aquí en Zulutan una señora se metió a un centro escolar con un cuchillo en mano y empezó a amenazar a todos los estudiantes? ¿Qué? Dios mío. Esto aparte de ser una noticia feels triste y lamentable, ¿verdad? no saben lo que se nos viene los maestros, o sea es que van a poner detectores de metales, van a hacer que les revisemos las mochilas a las entradas que no dejemos entrar a nadie a la escuela, lo peor, ya las mochilas transparentes eran una realidad, ahora yo creo que hasta los maestros no van a llevar mochilas transparentes y todo, para que no que barbaridad pero en parte eso puede regular muchas cosas hay padres de familia que ahí quieren, por ejemplo mi suegra es maestra de parvularia y los papás ahí quieren estar adentro del salón algunos, y ahí quieren estar encima, se entrometen mucho, entonces creo que eso puede regular esas partes Sí, porque ay no, ay no, de por sí, pero es que imagínese yo de corazón aquí me voy a desahogar porque es muy triste que a uno como docente yo sé, yo entiendo, porque mi generación tal vez ya es distinta, que no todo se arregla con violencia, que lo correcto no es maltratar, porque yo estoy muy segura que usted si quiere corregir a un adulto, no le va a dar un porrazo, verdad, entonces porque a los niños si les pegamos, o sea, yo entiendo yo comprendo, pero hay formas de que nos atan a nosotros de pies y manos, que no se les puede decir nada ni siquiera decir, porque todo es maltrato, el niño por cualquier cosa me puede ir a denunciar, porque yo lo hice sentir mal entonces, ¿qué hago? ¿qué hago? o sea, yo soy de acuerdo en tal vez no no pegarle, verdad, porque yo entiendo que pues, hasta pegarle un perrito a mí me da cosa pegarle un perrito un punto peor a un niño, yo no tendría el valor de agarrar un metro y pegar en la mano pero sí, como reflexionar como ayudar, imagínense que yo le digo a un niño mira, vas a hacer esto, no y yo, pero lo tenés que hacer, sí, no quiero, ¿y qué me va a hacer? o sea, el niño sabe pero por eso estamos como estamos, yo me recuerdo que yo cuando estudié, o sea, yo sentí la regla en la mano y eso creo que más de algunos otros, no sirvió de algo, pues así es, definitivamente de acuerdo correcto, de acuerdo si no sabés dónde estuviéramos yo tengo opiniones encontradas en cuanto a eso, porque yo he visto formas de educar a niños que no específicamente tienen que ver con la violencia pero sí hay formas de educar que implican, por ejemplo enseñar modal como les quiero explicar les quiero explicar toda acción tiene una reacción o sea, hiciste esto por lo tanto hay un castigo no te voy a premiar por haber no te voy a premiar por haber hecho algo malo fíjense que eso yo me recuerdo perfectamente y no lo olvido que nos pegaron los papás se molestaron por eso pero uno sabe por qué le pegaron entonces un taba tenía que estar de acuerdo por eso porque era o sea el maestro le dio corregio a uno por algo que había cometido y y ahí están los resultados pues creo que para todos pero y yo siento que los papás de antes no andaban reclamándole a los maestros o sea le decían más bien le decían déle su reglazo si no hace caso o algo así porque sabían sí no pues ahora yo como les repito verdad en cuanto a la violencia sí yo tengo mis reservas pero no 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 de verdad de verdad yo es que la violencia sí yo no porque es que mire por ejemplo usted si va a arreglar un problema con un adulto no va y le va a dar un zap en la cabeza o le va a decir poner la mano o un adulto lo va a hablar verdad entonces yo entiendo que los niños también se les puede generar eso y a los niños también se les puede generar el hablar verdad pero es que ahora ser padre de familia no es un trabajo fácil entonces yo no lo soy porque yo me considero que para ser padre hay que estar bien preparado las cosas yo siento que hay dos cosas fáciles de ser padre de familia y me disculpo si a alguno no le parece pero si yo le doy una tableta a un niño eso es un trabajo fácil y si le pego a un niño también es un trabajo fácil ¿por qué? porque el premio es bien fácil y el castigo es bien fácil pero si ser padre es como guiar instruir mira no yo sé yo sé que el niño si no usa la tablet yo voy a tener que ingeniármelas para entretenerlo pero como no me las quiero ingeniar le doy la tablet y le doy acceso a cosas que no debería tener acceso luego voy y si le quiero reprender le doy un reglazo y que llore y ya se acabó el castigo pero cuando yo podría reprenderlo de otra forma o sea ingeniármela de ver de qué manera puedo reprenderle pero como todo lo queremos fácil y todo queremos de que o sea esto se acabó y aquí se acabó y o sea y estamos generando en los niños una sobre estimulación tan grande con esto también esto de la tecnología siento que ha arruinado terriblemente la mente de los niños y niñas saber lo pobre que está la educación acá bueno por lo menos aquí en mi municipio verdad que yo pues no he visto no lo digo por hablar que las maestras llegan buenos días y al pizarrón o sea no les dicen absolutamente nada a los alumnos aunque ellos estén peleando aunque ellos estén aquí ellas están escribiendo al pizarrón tranquilamente y nada o sea nada no les hablan no les dicen o sea no se comunican pues y mire y yo siento que esta es una educación pésima y mire hay una cosa hay una cosa que yo he visto y tal vez yo por eso le digo no sé si quiero ser un cambio para la vida o que quiero hacer yo con la vida pero por ejemplo miren al niño si se le habla con palabras de cariño el niño entiende tan rápido porque les hace falta eso hay muchos niños que en su uff si se dieran cuenta de las cosas que yo he escuchado donde estoy o sea papás que se han querido suicidar enfrente de ellos gente maltrato abusos o sea son cosas muy terribles es cuando un niño yo por ejemplo yo a los niños yo no les digo niño estudiante niño yo solo les digo corazón les digo mi amor les digo cariño les digo bebé les digo palabritas chiquitas miren cuando un niño se le dice una palabra chiquita rapidito yo no sé por lo menos a mí me ha funcionado verdad es corregir desde el amor más que de la violencia porque hay mucha violencia Ramiro usted me levantó la mano dígame no quería mencionarle que la posición que usted se encuentra como como docente como profesora es es un es un como se llama es un arma de dos filos porque usted está presionada por una ley que les prohíbe hacer un montón de cosas verdad pero les abre la puerta a los alumnos para faltarles el respeto lamentablemente sin hablar nada político no 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 es una incongruencia completa cuando yo creo que todos los que estamos aquí nos educaron de la misma manera y creo que por eso estamos aquí pues verdad queriendo aprender algo y se agradece pues el sacrificio que usted hace pues verdad por por todo eso mire como está enferma pues verdad entonces también hay que quererse uno mismo eso le iba a decir nada más yo dígame solo que es bien pocos maestros que tienen vocación como usted porque eso hay que hablar por ejemplo tengo un mi sobrino tiene siete años va a primer grado pero las maestras los maltrata tanto psicológicamente en otras palabras les dice pasmados les dice o sea pero en otras palabras y entonces hasta les practica bullying y yo le dije a mi sobrina mira te va a traumar al niño te lo va a bloquear y después él no va a salir de ese hoyo y para él siempre va a hacer eso entonces anda a denunciar no es que me da miedo a la persona no le digo anda a denunciar porque también hay maestras que no o sea solo están por un sueldo pues porque no no hay en otro y ni buen sueldo déjeme decirle sí porque tomando eso que usted dijo Rosa es que mire hay una situación bien incongruente yo siento en el magisterio de que o sea no se puede tomar o muy flojo o muy drástico o sea no encuentran un punto intermedio yo con los niños pequeñitos yo soy muy empática y a mí me da me da una rabia que los traten mal una maestra me dice una vez a mí mira esta niña ni cortar puede mire no le enseñan los papás a agarrar esa tijera la niña de kinder verdad y yo usted se da cuenta que el cerebro de un niño no funciona como el cerebro de un adulto cuando al niño usted le dice no puede el cerebro del niño entiende no puedo me entiende entonces el cerebro del niño tiene que entender sí sí puede dale yo sé que puede y le da la tijera a la niña verdad y me dice mire ni corta bien y yo discúlpeme maestra pero usted le dio la tijera mal el dedo gordo va en el otro lado y se le agarro la tijera se la pongo bien a la niña y le digo vaya mamá solo vas a ir moviendo los deditos así y moviendo hacia adelante la mano y corto la niña dígame es culpa de la niña o es culpa del maestro también bueno y también los papás vamos a otro punto es que los papás le dejan mucha carga al maestro que también no le competía al maestro esto miren si yo mañana me tenía que presentar pero yo voy a ir a pasar consulta de nuevo sí porque es que mire es una cosa y es el magisterio de hecho es uno de los sectores de hecho es el sector público peor pagado que existe es el peor pagado con un miren nos dan un bono nos dan en junio que el día de maestro nos dan un bono de 100 dólares o sea cuando me lo dan la primera vez que me lo dieron yo dije ah 100 dólares pero es que ni dos días o sea eso no es nada es absoluta y hay bonos para la sector salud para sector de seguridad para sectores diferentes que son muy muy buenos un salario completo o sea son buenos yo hace poco me dieron cuánto de renta me tocaba dar verdad por lo que gané saben que yo en el año gano lo que gano un diputado al mes o sea cuando vi eso me quedé me dio una cosa así como dije ay qué cosa verdad y aún no le toca estar soportando esto es una barbaridad ah no ya es bueno ya es contraste ya eso o sea son unas cosas que de verdad imagínense cuídese mucho cuídese mucho usted necesita necesita una vacación yo sé yo sé mire que estoy esperando las de semana santa y en las de semana santa voy a cerrar todas las redes sociales voy a poner el teléfono con llave no quiero ver el teléfono quiero estar así verdad me voy a ir para un bosque ahí voy a llegar a cabañas del pericón verdad voy a llegar a desaparecer aquí vengas para acá soy un retiro ahí en la pericón cabal cabal le voy a dar una cabaña ya retirada donde nadie la va a molestar no allá solita me voy a ir a poner allá no quiero saber ni no quiero cabal y no quiero saber ni qué hora son ni nada yo quiero estar desintoxicada perdón tiene que revisar por favor qué es lo hasta lo que come que le puede estar causando lo que le está causando mire yo no es por decirles nada pero ya estoy en terapia psicológica yo tengo problemas que no me compete decirles a ustedes acá verdad porque no 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 deben o sea no tiene nada que ver pero ya la psicóloga me dijo que tengo que comer aguacate tengo que comer este saludable porque estoy descompensada entonces van a ver un mes y lo que tengo es una descompensación química dentro de mí y si no me mandan al psiquiatra yo no quiero ir al psiquiatra tener que pasar a eso verdad pero tengo que cambiar dieta hábitos dormir más hacer ejercicio tengo que dedicarme más a mí sí tiene que ser egoísta sí mí sabe que alguien me comentó eso de 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 la alimentación y me dije me dijo bueno se lo doy como dato que lo que a ella le caía mal y le hacía que la cabeza le explotara era el café el café dice que le caía tan mal y ella se dio cuenta hasta que una vez este dejó de tomar como por dos días y pero lo dejó de tomar porque ella no soportaba el dolor no soportaba el dolor y está tomando mucho té mucho té y deja de tomar café y dice de que eso después de esos dos días ya no le dolió la cabeza y entonces siento que son como como cositas hoy me salió en una en una galleta de de la suerte que nos aplique a todo ¿verdad? sí sí entonces lo guardé en mi billetera y lo íbamos a necesitar aquí sí hoy me salió esto y sí ahí dice make time for to do what you love for what you love haz como dice como haz tiempo para hacer lo que amas ¿verdad? exactamente bueno solo voy a registrar la asistencia y de último gracias por escucharme que no tenía nada que ver con la clase pero lo voy a desahogar ok ayuda 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 sí ayuda porque si no yo iba a pensar lo que nos iban a hacer bueno Fernando se conectó Fernando por ahí no Jonathan si está aquí ¿verdad? Joseph Angelina I'm here ok Marni creo que Marni no se me conectó Rosa Rosas 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 excelente bueno ok thank you very much yo mañana voy a pasar consulta y Leti a ver si es un placer ¿por qué estás dejando haciendo así? Daniel sí es complejo es complejo que tiene que tomar así me pasa duerma con ponga pónganse los audífonos y ponga música clásica suave una voz no solo ya que estoy relax no hay problema es un baño tibio un baño con ay tan anjuagrio yes I will do it ok bye bye gracias por sus consejos thank you very much see you tomorrow tomorrow take care se cuidan bye gracias thank you appreciate it bye 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 Gracias. 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 Gracias.